El acero corrugado, varilla y corrugada, o trasero, es una clase de acero laminado diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón armado. Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el hormigón y poseen una gran ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y doblar con mayor facilidad. Se llama armadura a un conjunto de barras de acero corrugado que forman un conjunto funcionalmente homogéneo, es decir, que trabajan conjuntamente para resistir cierto tipo de esfuerzo en combinación con el hormigón. Las armaduras también pueden cumplir una función de montaje o constructiva, y también se utilizan para evitar la fisuración del hormigón. Las barras corrugadas deben cumplir con características técnicas para garantizar un cálculo correcto de las estructuras del hormigón armado, como por ejemplo, su límite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura. El posicionamiento de las barras dentro del hormigón también debe cumplir con algunos parámetros, como por ejemplo, el recubrimiento, el cual cumple una función dentro de los cálculos estructurales. Es importante mencionar el estado de oxidación de las barras de acero, dependiendo del lugar geográfico donde se utilicen, si están cerca o lejos del mar, por ejemplo, o las condiciones ambientales. El estado de oxidación del acero puede ser mayor o menor. En un estado de oxidación en el cual solo se puede apreciar polvo de óxido, el cual mancha los dedos de la mano, no existen problemas para que ese acero sea utilizado. Sin embargo, cuando las barras de acero presentan una cáscara de óxido, significa que las características técnicas del acero han cambiado, por lo cual su utilización debe ser descartada. Al igual que las características de las barras, las pruebas a las que se someten varían según la normativa de cada país. En Europa, el ensayo mecánico del acero corrugado consiste en tomar unas muestras de barras en la obra que se esté construyendo y trasladarlas a un laboratorio metalúrgico. En Latinoamérica, se solicitan los ensayos realizados a los proveedores de estos y se demuestran mediante certificación de calidad del material. El acero corrugado está hecho a partir de chatarra o mineral de hierro y carbono. En esta alección, el carbono no supera el 2,1% en peso de la composición, alcanzando normalmente porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. También hay que destacar que este tipo de acero es muy resistente a la rotura, sin llegar a alcanzarse la resistencia a tracción del material. Por la actuación cíclica de la solicitación, como puede ocurrir en puentes, por ejemplo. Este es el fenómeno conocido como fatiga. Otra función destacada es la resistencia a las cargas cíclicas. Nos referimos a los casos en las que extensiones del acero pasan repetidamente a ser tracciones, a ser compresiones. El comportamiento que experimenta el acero cuando es solicitado por tensiones cíclicas o repetidas y de signo cambiante, como es el caso de las generadas por sismo, es muy diferente al descrito para la fatiga citada anteriormente. En las acerías se consta de tres instalaciones fundamentales, el horno eléctrico, el de cuchara y colada continua. En el horno eléctrico se realiza la fusión de la chatarra y demás materias primas para conseguir la composición química deseada. El acero líquido se convierte en el horno cuchara y se realiza el ajuste definitivo de la composición química hasta obtener la composición deseada. Los dos elementos de la composición del acero más difíciles de controlar son el carbono y el azufre. Por tal motivo se realizan análisis adicionales. El último paso consiste en transformar el acero líquido en lincotes de acero o palanquillas. Para ello, el acero líquido se vierte de forma que alimenta la colada continua, donde se lleva a cabo la solidificación del acero y la obtención de palanquillas. En la laminación, las palanquillas son introducidas automáticamente en un horno para su recalentamiento. Durante los procesos de acería y eliminación del material, está identificado y separado por coladas. Estas son las referencias para todos los efectos del control de calidad. De acuerdo al tipo de mezclas en las materias primas, se pueden obtener distintos tipos de acero que se diferencian en la capacidad de resistencia a la atracción y a la fluencia. Existen varias denominaciones dependiendo de las cantidades de las mismas. De acuerdo al tipo de mezclas en las materias primas, se pueden obtener distintos tipos de acero o palanquillas. De acuerdo al tipo de mezclas en las materias primas, se pueden obtener distintos tipos de acero o palanquillas.